Un cordial saludo, esta es una invitación para que nos acompañen en nuestro próximo programa, en nuestro curso de investigación de fueco vehicular. Se va a desarrollar el lunes 16 de septiembre, el miércoles 18 y el viernes 20 de septiembre, de manera sincrónica. Los participantes que no puedan seguirlo de manera directa, lo pueden seguir de manera asincrónica hasta por cuatro meses. Esta es una solución pensada en los colegas que tienen topes de horario y los colegas de Europa. Este es un curso que cuenta con el respaldo técnico de pirólisis del Delta Autaro Internacional y está dirigido y orientado por un instructor certificado internacionalmente para este fin. Cualquier información extra puede verla también en la página web del curso pirólisis.com.ifv y puede consultar horarios e inscribirse. ¡Lo esperamos!